Fiebre 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 El doctor que lo tiene cura, no hay medicina preparada pa' curar esta locura Y tengo que estar en cama y me pregunto si te quedas pa' cuidarme esta mañana Esto es una epidemia, el antibiótico lo encontro de tu boca en la mierda Y vamos a correr el río, la corte género, la fiebre, la angelita está al invierno Dime cómo hacer faticar mis penas, mi corazón no aguanta tanta presión ¿Por qué? Yo me la paso cada día, pensando en ti en tus ojos Llego, siento mis orejas, yo me la paso cada día, pensando en ti Y en tus brazos, viendo la cabeza, en tu cura muy suavecito Dime cómo hacer faticar mis penas, mi corazón no aguanta tanta presión Dime cómo hacer faticar mis penas, mi corazón no aguanta tanta presión Dime cómo hacer faticar Midas, Messina y Tennessee Dime cómo hacer faticar los sinais, mi corazón no aguanta tanta presión